Campo de Criptana se convertía el pasado sábado en sede para la celebración del primer encuentro regional del programa Amazonas de la Federación de Triatlón de Castilla-La Mancha. Más de una veintena de mujeres deportistas y aficionadas a esta disciplina se concentraban en nuestro municipio para promover su relación y conseguir así que no abandonen la práctica ligada a este deporte, en tanto que, como comentaba Pilar Sebastián, triatleta y actualmente técnico responsable del programa Amazonas en la región, cuando las chicas llegan a una determinada edad abandonan la práctica por encontrarse fuera de sitio. De ahí que esta iniciativa y sobre todo esos encuentros buscaran el fomento de los hábitos saludables en las edades más importantes. El objetivo es hacer un encuentro regional de las chicas que están federadas en la región, en este caso, entre categorías infantil y juvenil, que vengan todas las que puedan, que se conozcan si no se conocían ya y un poco intentar hacer grupo, porque muchas de ellas, en este caso de nuestra región, se encuentran solas en sus municipios. Son las únicas chicas que hacen triatlón o incluso dentro de su club, pues está en ella, otra más y siempre pues el mayor grueso de participantes pues suele ser chico. Entonces, quieras que no, el tener otras chicas de referencia en otros sitios, pues hace de efecto llamada y hace que estén pues más conectadas con ese deporte y lo mantenga más en el tiempo. Si echamos un vistazo al número de licencias en cualquier deporte, pero bueno, en este caso, en concreto el triatlón. Hay ciertas edades en las que empieza a haber abandono, las chicas se ven un poco fuera de su sitio y el objetivo pues es que el mantenga en esa práctica deportiva y las que no, pues que se animen a hacerlo. De esta manera, natación, bicicleta y carrera a pie compusieron los diferentes segmentos a los que se enfrentaron las participantes de este encuentro, quienes, lejos de competir, buscaron mejorar su técnica y enfrentarse a distintos retos con los que conseguir la excelencia. La piscina climatizada, el complejo deportivo o muchos de los caminos que circundan la localidad, se convirtieron en los escenarios elegidos para esta expedición que, como bien indicaba el concejal de deportes, José Andrés Ucendo, era muy bien recibida, ya que es prioridad del equipo de gobierno el fomento del deporte femenino. A este respecto, Ucendo recordó que el consistorio estaba muy concienciado con la igualdad y de ahí la puesta en marcha de un plan local que garantizara este concepto en todos los ámbitos, entre ellos el deportivo, donde se estaba trabajando para adecuar normativas y protocolos. Desde el Ayuntamiento, pues bueno, estamos empeñados en que el deporte femenino, de alguna forma, tenga la relevancia que le corresponde. Se aprobó, como bien saben todos los vecinos, en diciembre del 2019, ese primer plan de igualdad de Campo de Cristana, un plan de igualdad muy ambicioso y que, precisamente, actuaciones como las que hoy tenemos aquí en nuestra piscina cubierta y nuestros alrededores, porque ahora marchamos con la bicicleta, pues bueno, cobran ese sentido. Aparte de eso, pues todos los reglamentos de las pruebas también los hemos ido haciendo lo más inclusivos posible. En definitiva, una nueva cita con la que Criptana sigue haciendo grande el eslogan de Tierra de Gigantes en el ámbito deportivo y que se completará este próximo sábado con una nueva toma de tiempos de la Federación de Triatlón en la piscina climatizada.